Hola a todos, hoy vamos a hacer una segunda parte de encontrarnos la tablet del Tino La segunda parte ¡Ay! Quedó en Zoom No, no, yo no quiero buscar más por ahí, por donde la arena No Es otro día, pero se hizo de noche de vuelta No, mentira, es el mismo Perdón, tardamos un montón de hacer otro día Tardamos un segundo y medio ¡Tardamos un segundo y medio! Así que vamos a seguir Así que les voy a mostrar donde ocurrió ese incidente, ocurrió allá En esa bolsa ¡Tienes onda fijarte! ¡Abré todo! ¿Por qué haces eso? A ver ¿Por qué me bajaste todo? Ahí lo veo ¿Por qué me bajaste todo? ¡Subir! ¡Es mi! ¡Ja, ja, ja! Mi papá volviéndose loco acá Acá Esa cosa de ahí No, no, no No, no No quiero dejarme mirar para mirar No Chicos, esto está muy cagado Esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Y ahora les vamos a mostrar más o menos cómo va a ser el plan acá Esta cosa de acá Esta cosa de acá Esta cosa no se puede pasar más porque esta va a ser la habitación de nuestro papá Esa es una pared Así vamos a pasar acá por este pasillito Ok, 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 ok Aquí el fondo que viene allá Esa es nuestra habitación ¡Like por la tercera parte! ¡Yay!